¿Qué tal chicos? Bienvenidos, vamos a jugar una partida con este cuchillo, bueno, no sé si llamarlo cuchillo Numchuk se llama, si es que se pronunciara así, no lo sé, pero parece el arma pues típica que le gustaba mucho usar a Bruce Lee, ¿no? Vamos a probar qué tal nos va, tan 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 tan, va a haber una víctima por acá, oh, quien murió Ajá, ok, no veo a nadie, acá está, oh, sí que chido que se lanzan los sodio ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! Vamos, ven, 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 perro, ven ¡Toma! ¡Wow! Es bueno, es bueno el cuchillo, arma próxima, como se llame Wow, ese cuchillo lo odio, ese que lo lanzan, ¿cómo se llama? No estoy seguro Acá tengo desventaja por la distancia con la fanja Oh, ok, nos vamos Para mí la fan sigue siendo el mejor cuchillo, este, aunque más me gustaba el Arabian en ese tiempo ¡Wow! ¡Wow! ¡Vengan, perros, vengan! Pero no lanzan el cuchillo, eso es feo Oh, metió ¿Cómo se llama ese? Carambit, carambit Bueno, nunca lo he usado No sé la cuánto podemos matar ¡Au! ¡Uy! Acá me veo muerto, me veo muerto No Acá sí ya sabía, va a salir uno y no me va a volar un masazo ¡Uy! No murió Dos asistencias, pero no murió Bueno, acá lo interceptamos ¡Para allá! La pata, le digo ¡Venga, perro, venga, ven, 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 ven! ¡Uh! ¡Uh! ¡Salió ese morir! ¡Go, go, go! Vamos a ver si nos mata este Ok Me voy ¡Oh, le di una, pero... ¡Oh! Me aguanto, me aguanto el golpe Esta arma con el clic derecho, pues da Dos golpes Solamente que... Un poco difícil medirlos, ya que es... Hay que darlos bien cerca La fang, pues da... Tiene más rango Y al ser un solo golpe es más fácil cortarlo también O sea, cortar el tiempo Este me va a saltar, ve, tiene mucho rango ¡Va! ¿Ven? La fang es así Tiene mucho rango Muy difícil ya detenerlo Ah, este lo voy a matar Bueno, no le di a ninguno Oh, maldito, ven ¡Toma! ¿Asistencia? No me jodas, era mío ¡Oh, no! ¿Qué? Le quiso dar al otro, pero me metí ahí en... Pleno machetazo No, ¿qué queda? ¿Juega en la computadora? Pues ya llegó el coronavirus a... A Perú ¡Ja, ja, ja! ¡Waa! ¡Oh! ¡Waa! ¡Pah! ¡Joder! La fang tiene un rango muy, muy alto No se puede... No se puede encontrar ese cuchillo Está muy roto Deberían bajarle un poquito el rango Bah Uy, mira este de acá Voy a sacarlo de acá Ah, mira, ve ¿Esa arma es buena? Baja bastante Para ser un cuchillo tan pequeño Bueno, le di, le di, pero no Que me falta un personaje Que me dé un poco de movimiento, algo Acá estamos con una máscara nomás Bueno, peor es nada Ahí estamos medio muertos Y muertos A ver Estamos en mala posición Vamos, últimos Ah, es que este cuchillo es un poco Bueno, es cuchillo, arma próxima O como se llame Es difícil acostumbrarse Uy, tajo ese maldito Esos que lanzan me dan cólera A pesar de que son, creo, solamente tres Tres lanzadas que pueden dar De ahí se vuelve un cuchillo normal, pero Mira, ve Mira, ve Me uno solo Y si uso el básico Nada Ah, qué cólera Bueno Ya estoy por completar la misión de hoy día Por tiempo Para que, pues, este Me den Otra fan Tiro la fan No, jodas Maldito maricón 51, 54, va Ya, tenemos que concentrarnos un poco Hay que concentrarnos Concentración Lo malo es que no podemos estar acá Porque Hay un Bueno, ya tenemos ¡Ah, no me jodas! Estaba pensando en el que lanza el cuchillo Y me pongo a Ah, me olvido del rango de este Ya, vamos a ver Acá hay uno, ve ¿Qué cuchillo tendrá? Oh, no, ese es el que lanza, ¿no? Ese es el que lanza ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡Qué cólera! Menos de un minuto ¡No me jodas! Le damos, le damos Asistencia 56, 52, 30 segundos ¿Lo lograremos? Yo creo que no ¡Oh! Matamos a dos Pero bueno 20 segundos 65, 59 ¡Ah! ¡Ah! 66, ya fue ya ¡Chama! ¡No me jodas! ¡Maldita sea ese cuchillo! ¡No debería existir! ¡Ah! ¡Qué cólera! Bueno En fin Más o menos Más o menos El cuchillo Pues no está tan mal Pero Bueno, esta fue la prueba Ya casi Termino esto Y me van a dar Pues este cuchillo de acá Quiero probar el combate Hace tiempo que no lo uso Y bueno En el próximo capítulo Lo vamos a probar Bueno chicos Muchas gracias por ver Lamento haber quedado tan mal Pero Es lo que hay Y es lo que hay Nos vemos